¿Regresará el ascenso a la Liga MX? El tan anhelado ascenso podría regresar a la Liga MX, igual que el descenso para intentar aumentar la competitividad entre los clubes. Se dieron a conocer los planes que tienen para la Liga de Expansión MX. ¿Podría tener modificaciones para regresar el ascenso y descenso? Para hacerlo posible, se hará una eliminatoria de promoción. El primer cambio será que la siguiente temporada, la Liga de Expansión cambiará de nombre y se fusionará con la categoría Sub-20, por lo que habría cambios en el reglamento como en el campo, donde habrá 5 futbolistas entre 19 y 23 años y 3 extranjeros. Además, los 18 equipos de la Liga MX contaría con un club filial en esta categoría, que sumaría 6 equipos de la Liga de Expansión, los cuales deben estar certificados. Para ascender, el equipo certificado debe de ganar el Trofeo de Campeón de Campeones, que se disputará entre los ganadores de los torneos Apertura y Clausura de esa división, y luego jugarán un partido de promoción a ida y vuelta, contra el equipo de la Liga MX que queda en último lugar porcentual. Pero si el Trofeo Campeón de Campeones es ganado por un equipo filial, también jugará el partido de promoción. Y si lo gana, el equipo recibirá una compensación económica. ¿Crees que debería regresar el ascenso al fútbol mexicano? Déjanos su comentario.